Música Aproximadamente un recorrido de unos 4 a 5 minutos desde aquí de la represa Los Laureles hasta llegar a la zona Policía ofrece 250 mil empiras de recompensa a quien informe sobre el pirómano que provocó incendio en el Picacho A toda persona que brinde información que permita la inmediata captura de él o los hechores Encuentran en otros dos contenedores en Puerto Cortés maquinaria y químicos supuestamente para elaborar droga Se indica que esta maquinaria supuestamente viene en la parte de atrás para ocultar los barriles que venían en el fondo de estos contenedores Capturan a 4 extorsionadores a los que vinculan con la muerte de un agente anti extorsión en San Pedro Sula Cuatro supuestos miembros activos de la Mara MS los cuales operan en el sector de la Loma del Cámero Empresarios estadounidenses verifican condiciones para invertir en comunicaciones y en el sector automotriz Reciben interés en estos sectores pero hay muchos más especialmente con respecto a la infraestructura, la energía, lo que sea